Bienvenidos a otro canal de Unabogado contra la Demagogia Y bueno, efectivamente ya sabréis que ha venido ayer Javier Milei Con Ayuso ha estado, que le ha dado un premio Y bueno, ha hecho unas declaraciones, en concreto dos distintas, pero bueno Unas que dejan a Pedro Sánchez a nivel del barro Tremendo, tremendo, tremendo Echaban espuma por la boca desde el gobierno, ¿no? Con esto de Milei Vamos a verlo, vamos a comentar lo que ha dicho Por qué esto deja al gobierno y a Pedro Sánchez a nivel del barro Y mientras, pues Pedro Sánchez estaba con el presidente de Qatar Un país que no respeta los derechos humanos Y también vamos a comentar que al Rey Felipe VI se le ha prohibido recibir a Milei Sí, 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 prohibido, prohibido, prohibido Puede estar con una investigada como Begoña Gómez Pero no puede estar con Javier Milei, presidente de Argentina Vamos a comentar todo esto porque no tiene desperdicio Vamos a ello Bien, como sabéis, ayer vino Javier Milei Y estuvo con Isabel Díaz Ayuso Le dio un premio Y la verdad es que ha sido tremendo el recibimiento Ha sido curioso que Televisión Española No sé si lo habéis visto Ha manipulado las imágenes Haciendo creer que había bucheos hacia Milei Cuando en realidad lo que había era aplausos y vítores Vamos a verlo luego también Porque a mí la verdad es que me parece increíble Bueno, la verdad es que no Me parece perfectamente normal que la televisión del régimen Manipule las imágenes Me parece bastante normal Porque lo que haces es informar y manipular Eso sí, está hiper subvencionada Y sus profesionales muy bien pagados por el régimen Pero claro, por eso tienen que deberse al régimen Bien, dicho esto y antes de seguir con el vídeo Os pido como siempre el like Y que me dejéis comentarios sobre lo de Milei Porque me interesa mucho leer lo que pensáis vosotros también Sobre Javier Milei Vamos a ver luego las declaraciones Vais a quedaros flipados porque no tienen desperdicio Quiero eso sí decir lo primero que me parece Lo que sí que me parece sangrante El gobierno ya sabéis que ha puesto, bueno Verde, Ayuso por deslealtad y por todo lo que quieran Echaban espuma por la boca Pachi López, Yolanda Díaz Bueno, todos echando espuma por la boca Por recibir a Milei Pero lo que a mí me ha parecido, bueno Bastante intolerables que se haya prohibido Al rey Felipe VI recibir a Javier Milei Por parte del gobierno Bueno, a mí me ha parecido bastante mal Me hubiera parecido lógico Y me hubiera parecido, bueno Pues desde el punto de vista del respeto institucional Que tanto dicen de él Pues que el rey Felipe VI hubiera recibido a Javier Milei Porque Javier Milei en ningún momento se ha metido con España Jamás, en ningún momento Ni tampoco con los españoles Eso que dicen desde el gobierno es mentira Ni con ninguna institución, mentira Solamente se ha metido con Pedro Sánchez Persona, persona Solamente eso Con ninguna institución Ni con nosotros Que somos un pueblo hermano de los argentinos Vamos a escuchar lo que dijo ayer de Pedro Sánchez Por cierto, que está bastante bien Dice, el que quiere entender que entienda Yo ya lo entiendo Mirad Hablaba de las porosas manos de los políticos Digo, quizás no es la del político directamente Quizás es la de un hermano La de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender que entienda ¿No? Ya lo habéis oído Yo creo que todos entendemos Y es que cuando se dijo de todo de Javier Milei Por decir que la mujer de Pedro Sánchez Estaba investigada por corrupción Pues bueno, ahora es cierto Y no solamente está investigada Sino que está más que investigada Ya por varios delitos Con la Fiscalía Europea investigando Con la anuencia de la Audiencia Provincial de Madrid Bueno, esto cada vez va a más Esa bola Y ahora ya sabemos también Que se han abierto diligencias Al hermano de Pedro Sánchez Y ciertamente, bueno, pues Javier Milei Se hace eco de eso Que es una auténtica vergüenza A nivel, vamos Absolutamente internacional Pero, claro, aquí Pedro Sánchez dice Que todo es la máquina del fango Cuando ya está todo esto Vamos, más Más esparcido Y más Órganos judiciales Como la Audiencia Provincial de Madrid Y internacionales Como la Fiscalía de la Unión Europea Que bueno, que esto ya Obviamente ha pasado de ser Un bulo Como decía Pedro Sánchez De la máquina del fango Y de dos recortes de periódicos Bueno, ya sabéis Los que seguís este canal Todo porque, bueno Está toda la información Aquí Y lo podéis seguir día a día Con toda esta corrupción O presunta corrupción Que rodea A Pedro Sánchez Así que, bueno Pues Javier Milley Ha hecho esas declaraciones Y yo entiendo Entiendo perfectamente Ha hecho también otras declaraciones Y luego vamos a ver Un poco el fenómeno Milley Que yo creo que es muy, muy, muy interesante Y por qué ocurre así Y es algo, bueno Bastante claro, ¿no? Estamos hasta aquí Hasta la coronilla De los políticos Y de que nos roben Es que es así Es así de claro Hasta aquí De los políticos De que nos roben Y que nos cobren impuestos Hasta por respirar Pero bueno Vamos a escuchar a Javier Milley Unas declaraciones que hace Sobre el socialismo Que me han parecido Bastante interesantes Y sobre la justicia social Como mínimo Para que reflexionéis Y me dejéis abajo En comentarios Lo que os parece Sin embargo Los socialistas No creen en eso Creen en un monstruo Horrible Empobrecedor Llamado justicia social Una idea verdaderamente Aberrante Hayek hablaba siempre De algo que se llaman Palabras comadrejas Cada vez que ustedes Le ponían algún adjetivo A algo Destruía el sentido original De la palabra En este caso Justicia social La verdad que la justicia social Es profundamente injusta Y profundamente violenta Porque la justicia social Lo primero que hace Es violentar la igualdad Ante la ley Porque a unos le quita Y a otros le da Y eso antes Está precedido De un robo Porque los impuestos No se pagan Voluntariamente Se pagan A punta de pistola A cambio de Que si no los paga Uno va preso Nosotros venimos del futuro A contarles Una historia Que es deseable evitar Es la historia Es la historia Del daño Y la decadencia Que causa el socialismo Argentina Más de 50% De pobres Y una situación Escandalosa Donde un país Que produce alimentos Para 400 millones De seres humanos Donde la presión fiscal Sobre el sector productor De alimentos Es del 70% Es decir Que el Estado Se queda con el alimento De 280 millones De seres humanos Hay cerca de 5 millones De argentinos Que no les alcanza Para comer Esa catástrofe Es la virtud Del socialismo Generar pobreza Bien Ya lo habéis oído Lo que dice Del socialismo Bueno Es que esto es como todo Es cuestión simplemente De mirar la historia Esto no es más Que mirarlo Para atrás El comunismo El socialismo Pues es simplemente mirar Hay partido comunista Aquí ¿No? Y decís Bueno ¿Pero qué ha pasado Con el comunismo? ¿Qué ha pasado En los países Donde se ha instaurado El comunismo? Pues simplemente Hay que verlo Vamos a China Vamos a Corea del Norte Vamos a Cuba Nos fijamos En qué pasó Con la antigua Unión Soviética Bueno Vemos Y hay partido Aquí comunista Hay gente todavía Que defiende El comunismo Bueno Pues es que Esto es increíble ¿No? Y con el socialismo Pasa exactamente igual Exactamente como dice Javier Milei La pobreza A la que se ha llevado Argentina Es tremendo Es terrible O sea Un país rico Tremendamente rico Llevado a una pobreza Increíble O sea Es algo Que es una cuestión De gestión De gestión De los políticos Y de políticas Socialistas Bueno Y por supuesto Más que eso También de robo Por parte De la clase política ¿No? Un poco también Lo que está empezando A ocurrir O bueno Y está ocurriendo Cada vez más En España Que tenemos Pues bueno Este estado Que cada vez Es más grande Más grande Más grande Y cada vez Nos roba Más 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 Y más Y como dice Javier Milley Te roban A punta De pistola Es que aquí En España Como veréis Ahora vamos a comentar un poco El fenómeno Milley-Bukele En España Como sabéis Pagamos impuestos Por todo O sea A pesar de que por el IRPF Puedes pagar hasta el 50% De lo que ganas Luego te cobran Hasta el 21% De lo que te queda por IVA Ya estás pagando el 50% Más el 21% Pero luego Impuestos por todo Si quieres morirte Por lo que dejas a tus hijos Tienes que pagar Si quieres hacer una casa Tienes que pagar Muchísimos impuestos Si compras un coche Impuestos Si tienes un coche Impuestos Si echas gasolina Dos impuestos Si abres el grifo Impuestos La luz Tiene impuestos Si quieres hacer una obra En tu casa Impuestos Así que todo Todo lo que hagas Los políticos Le han puesto Impuestos A todo Y esta sobreregulación Y esta Bueno Esta imposición Absolutamente Exagerada Increíble O sea Que es que todo está regulado Y todo tiene impuestos Bueno esto La gente está empezando A estar aburrida Sobre todo cuando ve Que los políticos Tienen cada vez Más y más y más Y más privilegios Cada vez ganan Más y más y más Y cada vez Hay más y más y más Corrupción Y hay menos Y menos Y menos Y menos Y menos democracia Y pintamos menos Pintamos muchísimo menos Yo pongo el ejemplo Y vuelvo a insistir Cuando Pedro Sánchez Te dice Pues que va a dar 20.000 millones A Ucrania para armas Y esto Fijaos que podéis decir No pues es que esto Si estás en contra Es que eres de Podemos No no en absoluto Es que yo Creo que cuando se está diciendo Que se da miles de millones Para armas A otro país Esto debería contar Por ejemplo Con la opinión de la gente La opinión del pueblo Porque son nuestros impuestos Estoy poniendo un ejemplo Un ejemplo cualquiera Que no es esto que metidle No es que eres de extrema derecha No 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 Esto no Esto es una cuestión Meramente Pues bueno De lo que se hace Con el dinero Que nos sacan a nosotros De modo forzoso Ya no voy a entrar Y ya lo sabéis En que los eurodiputados Ganen O nos cueste el medio millón De euros O los privilegios De la clase política Que tenemos en España Que sabéis que son Absolutamente indignantes Pero totalmente indignantes Dicho esto Pues bueno Surgen fenómenos Como Milley Como Bukele Que son líderes políticos Que bueno Pues que beben Del descontento social Que es lo que también Llaman la extrema derecha No es que se está Ahora empezando A ganar la extrema derecha Pues claro Porque hay un descontento Social muy grande Entre la gente Muy grande Un descontento Con la clase política Tremendo Porque el sistema De gobierno Que se ha instaurado Es un sistema Que la gente está viendo Que no cuenta con ellos Que lo que hace Es simplemente Mantener Y aumentar Sus propios privilegios Y gobernar En perjuicio De los de abajo En beneficio de ellos Y sin contar Para nada Con los de abajo Imponiéndoles políticas Que a ellos mismos Les vienen impuestas Desde vete a saber dónde O si se sabe Pero bueno Esas políticas Que se imponen A los de abajo Claro La gente se cansa Y se harta De esta Vamos De esta pantomima Que se supone Que le llaman democracia Pero como digo Es una auténtica mafia Que lo que hace Es explotar A los ciudadanos Cobrarles todo Lo que pueden Esto es Vamos El diezmo Decían Ojalá nos cobraran El diez por ciento Es una auténtica mafia Que a través De la coacción Y a través De la amenaza De la cárcel O de multas exageradas Pues te obligan A dar tu dinero Lo que ganas trabajando Y después ellos Hacen lo que quieren Con tu dinero Que es mentira Que es para sanidad Y para todas estas cosas Que solamente hay que Mirar las cuentas Y mirar en qué Se gasta nuestro dinero Para darnos cuenta De cuánto va a sanidad Y cuánto va A otras cosas Ahora ha anunciado ¿No? Pedro Sánchez 90 asesores más Porque sí Porque tal Pues se lo dijo Antes de ayer Bueno pues 90 asesores más Y así Así todo ¿No? El dinero nuestro Se gasta en lo que decide Pedro Sánchez Como puede ser Las relaciones exteriores También lo decide él Como lo que ha hecho Con el Sahara Occidental O lo que puede estar haciendo Con Marruecos O la planta desalinizadora Ahora que está pagando Allí un montón de dinero Bueno todo lo que podamos imaginar Que hace con nuestro dinero Porque quiere Y ahora pues hemos visto Que respecto a los fondos De Generation Ocurre lo que ocurre Que claro Se han dado a dedo Yo he denunciado aquí Bueno He denunciado aquí Contratos a dedo Irregulares A sociedades fantasma Desde 2020 en adelante Solamente tenéis que ver mi canal Y mirar y mirar Y mirar y mirar Estoy exagerado Todo por urgencia Todo por necesidad Y todo a dedo Millones y millones Y millones Y a veces Si había que hacerlo Y tenéis aquí los vídeos Pues se fraccionan los contratos Para que no haya Ni siquiera ningún tipo de control Si vas a dar una cantidad de dinero La fraccionamos en varias Que son más pequeñas Estas adjudicaciones Y así no hay que rendir Ningún tipo de control Eso es lo que se ha estado haciendo Por el gobierno Tenéis ahí en mi canal Y solamente tenéis que ver Una auténtica vergüenza Eso es lo que hacen los políticos Y la gente se cansa Y cuando se cansa Pues entonces vota Opciones alternativas Que ellos llaman Extrema derecha O en este caso Pues bueno Es un liberalismo Muy grande Y eso es lo que dice Pues al final Mire, viva la libertad Carajo Y luego ya está El tema de la delincuencia Y ahí ya entra Bukele Que ya hemos tratado de él En otros vídeos Porque también la gente Pues hombre Obviamente quiere vivir Con seguridad En sus calles Es necesario Vivir con seguridad Salir a la calle Y no estar pensando Que te van a atacar Que te van a atacar Y vivir con inseguridad Y hay mucha inseguridad Ahora mismo en España Y en Europa Y eso pues también lleva A que la gente vote Lo que llaman Extrema derecha Es que yo odio además Ese calificativo Porque es peyorativo Se utiliza Por parte de determinados sectores Para A mí me llaman El otro día me hizo el PSOE Un vídeo Y dice No, extrema derecha Porque soy extrema derecha Pero claro Con eso ya te estigmatizan Y se trata siempre de estigmatizar Para ya no entrar a debatir tus ideas Porque como tú ya eres De extrema derecha Sin embargo Si eres comunista O eres socialista Eres guay Pues esto funciona así Estigmatizando Aquel que discrepa En lugar de Debatir las ideas Para ver cuáles Son las más provechosas Para el pueblo Pues eso es lo que no se hace Un fuerte abrazo compañeros No os olvidéis del like Y pasad Feliz sábado Nos vemos en siguientes vídeos ¡Gracias!